La empresa Multimedia, junto a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque y la colaboración de la Asociación Cultural Carnavalesca San Roqueña, han organizado la representación en el Teatro Juan Luis Galeardo de la Alencia del Bisabuelo, el musical de Cádiz. La obra, que recoge algunas de las mejores coplas de Manuel Sánchez Arba, el NOLI, durante la década de los 90 y primeros años de este siglo, ha servido también para un propósito solidario, recaudar fondos para la entidad Pequeños Héroes Sin Capa. Los consejeros delegados de Multimedia, Fernando Vega y Alfonso Vardivia, han asistido al espectáculo junto a Ángela Guzmán, presidenta de la Asociación Cultural Carnavalesca San Roqueña, y el tesorero de Pequeños Héroes Sin Capa, Antonio Jesús Fernández. El concejal de Multimedia, Fernando Vega, ha destacado la importancia del carnaval en San Roque, una tradición que coge fuerza gracias al trabajo que lleva a cabo la Asociación Cultural Carnavalesca San Roqueña, junto a la colaboración de la Empresa Pública de Medios de Comunicación Multimedia. Por ello, se ha apostado por impulsar esta tradición y por apoyar el trabajo de la citada asociación para que el carnaval se viva todo el año en San Roque, y así será, entre otras iniciativas, con el programa dedicado a esta fiesta tan querida y tan seguida en nuestro municipio, resaltó Vega. Tendremos cuatro tertulias mensuales dedicadas a la Semana Santa, los carnavales, los jóvenes y nuestros mayores. Previamente, el coordinador de Multimedia Dionisio Castilla y el periodista Salvador Serrano han presentado los nuevos espacios televisivos y han revelado el nombre de los programas. Somos que verán la luz esta nueva temporada, entre ellos el dedicado a los carnavales en San Roque, que ha tenido como prólogo la actuación de esta noche con la herencia del bisabuelo, el musical de Cádiz. Otro de los espacios estará dedicado a la Semana Santa en la localidad y los otros dos, uno que tendrá a los jóvenes como protagonistas y otro a los mayores del municipio. Tanto Castilla como Serrano han destacado la vertiente solidaria del evento, ya que parte de la recaudación irá destinada a la Asociación Pequeños Héroes sin Capa y otra parte para la Asociación Cultural Carnavalesca San Roqueña de reciente creación. Tras las presentaciones, el público que se ha dado cita en el teatro ha disfrutado de una noche carnavalesca con la herencia del bisabuelo, el musical de Cádiz, que recoge algunas de las mejores coplas del Noli durante las décadas de los 90 y primeros años de este siglo. Antes de comenzar el acto, los consejeros delegados de Multimedia, Fernando Vega y Alfonso Valdivia, junto a Lerí Juan Serván, saludaron al grupo deseándoles una buena actuación.